igual me he quedado un fuerte aplauso para el hombre bueno vamos a conocer a los invitados de honor sin sin voz ni voto ¿te parece? our honored guests number one is Mr. Mario Lopez director de Miss Beautiful Gay Pride y peluquero oficial del carnaval internacional de Mafaloma bienvenido señor Iván Vega director de Bella Gay Amagro señora Zeda Di Maso en representación de la empresa oficial de esta gala Night Arts Painter I would welcome you all one and all it's an honor to have you with us this evening we'd also like to introduce you to our international and wonderful jury tonight first of all we have Fabio Conte No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Porque lo ha saltado. A mi diseñador favorito, que es Willy Diaz. Un fuerte aplauso para Willy Diaz. ¡Ah, señor Willy Diaz! No, no, no. Tenemos aquí al ganador de todos los premios de los Carnavales, Cádiz. Willy Diaz. Y cómo no a una gran presentadora y empresaria como es Isabel Torres. Le tengo mucho cariño también. Un aplauso para Isabel Torres. Y ahora sí, tú échate el discurso en tu idioma. Échatelo. Bienvenida Isabel, hoy todos comemos con Isabel. Ahora vamos a presentar Fabio Conte, modelo y organizadora de eventos, diseñador del primer traje que saqué en la gala, Minerva Oliva, Inma Ramos, en representación del Salón Isma y Peluquería, oficial del Carnaval Internacional de Maspaloma. Le Prado Navarro, propietario del Salón Nayara, Mary Cruz, en representación del restaurante Acaímo, propietario del Salón Ego, Estética y Cosmetología. Ustedes van a tener un trabajo muy difícil esta noche, pero espero que sea un disfrutado. Por supuesto, ahora tendrán lugar las actuaciones.